18 días, vamos a Qatar y es un lindo momento que tenemos a continuación porque él ha estado, ha participado de muchos mundiales. Además, por supuesto, le tengo una extensa carrera de la cual estábamos hablando recién fuera de aire. 48 años hace que está vinculado con los medios de comunicación. Buenas, y te voy a dar un dato más. A ver, Ale. En el año 2024, no falta tanto, voy a cumplir 50 años de profesión dentro de dos años. El 4 de agosto, que fue cuando empecé en el 74, o sea, cumplo 50 de profesión en el 24 y en diciembre 70 de vida. Espectacular. No 67. Espectacular. Yo soy de diciembre del 19, entonces ese año, no sé, me vas a tener que ayudar o alguien con un catamarán, un crucero, algo. Una fiesta inmensa, son 50 de profesión y 70 de vida. Vamos a tener que hacer una fiesta múltiple. ¿Redondo? ¿Cuándo se va a dar? Nunca más. No, nunca más. Ah, voy a estar fuera de órbita. No, nunca más, una fiesta, por eso hay que hacer como esas fiestas que se celebran, como el bicentenero que se celebró todo el año, ¿te acordás? Pero el lío es cómo invitarás, porque si empezás por un lugar, terminás invitando a 6 mil millones de personas. Hay que ir haciendo una gira, ¿entendés? Y con distintos momentos. Hay que pensar algo. El otro día se me ocurrió algo, ahora me olvidé, pasa con la edad que tengo. Y sí, era como una solución, era algo que podía aglutinar a muchos del laburo y toda la familia, porque vos, en un festejo de ese tipo, hay gente que, es lo que digo yo cuando me dicen, ¿por qué no vas a esa fiesta del fútbol, a cualquier fiesta? Sí. Porque yo paso por el, arranco, entro, y está, vamos a poner nombres, Niembro, Menotti, Bilardo, Víctoru, ¿y cómo hago para llegar a mi mesa sin saludar a todos? ¿Qué hago? ¿Los saludo de lejos? Claro. Son todos los tipos que compartieron conmigo todo este tiempo, desde el comentario, desde las transmisiones, hasta los entrenadores y los jugadores. Entonces vos vas a un festejo donde van a reconocer a todos, ¿y qué hago? Paso por el lado de Bilardo y digo, ¿qué tal, Carlos, cómo anda? Y sigo. Y no. Tengo que parar, hola, ¿cómo anda, maestro? Y sí. Entonces digo, ¿para qué voy a ir? Me vuelvo loco, no llego a comer. O sea, esta voz es sumamente reconocible, es la de Alejandro Bappo, ustedes se habrán dado cuenta, obviamente. Muy bien, que lo digas es muy bueno. Se habrán dado cuenta que es Alejandro Bappo. Ale, o sea, ¿entonces por eso no vas a ese tipo de eventos? A veces voy, pero en general digo, ¿qué hago? ¿Cómo llego hasta ahí? O sea, no vas por la cuestión casi logística, porque... Operativa. Claro, operativa, en ese lugar vos sabés que tenés que ir avanzando y saludando a gente y cuando llegues allá... No tengo ninguna posibilidad con los que te nombré y otros que no te nombré, periodistas, entrenadores y jugadores, no tengo ninguna posibilidad de decir cómo andás, saludo de lejos. Va a ser un problema para tu fiesta, Alejandro, porque ahí sí vas a tener que ir charlando. Bueno, pero ahí saludo a todos, porque ahí ya me predispongo porque me van a venir a saludar. Claro, claro. Entonces yo salgo en un momento, están todos sentados y voy mesa por mesa con él. ¿Te lo imaginás así? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Me parece que tiene que ser así, que lo voy a hacer venir a los tipos. Y tenés que hacer... O las mujeres. Tenés que hacer alguna entrada triunfal, ¿eh? Tiene que ser un ingreso particular. Uy, tengo mis hijos, algunos de mis hijos, yo tengo hijos de miles de edades tienen, porque tengo cinco. Entonces tengo de 45... ¿Cinco de misma gestión? No, de dos. Ah, dos gestiones. De dos gestiones. Sí. Tengo la más grande, Paula, que es productora de mi programa, 45. Sí. Y la más chica es Luciana, que tiene 29. O sea, Barco, ahí tengo hijos cuarentones, mirando los 50 de cerca. Sí, algunos llegando a los 30 recién. Sí, y Lucas, que es el intermedio, 33 del 89. Y tal vez la entrada triunfal es con todos ellos. Eso podría ser. Podría ser. ¿No? 70 años de vida, 50 de carrera. Y después hay tipos que, por ejemplo, al nene... Yo le digo al nene a Víctor. Sí, ¿cómo no vamos a ver eso? Al nenito... Al nenito... No lo... No sé si invitarlo, porque... Con el nene siempre hablamos, decimos, no hagamos esos papelones, porque a lo mejor no hago la fiesta. Porque yo digo, ¿qué vamos a saludar así? En eso está lindo. Se puede dar. Pero también se puede dar una cosa de decir nosotros, elogiando o no, hablando por micrófono y diciendo, acá está el maestro Víctor Hugo. No hagamos esos papelones, Alejo, me dice. Además que es un verdugo, un torturador. No estaremos dando pena ya, me dice. En momentos de relato. ¿Esto te dice el maestro Víctor Hugo? ¿Te dice eso? Eso es un feroz. Yo digo, yo a veces digo eso, digo, es un hombre que amo. Es un hombre que amo, verdaderamente. Yo siempre digo que estoy más preparado para la muerte de mi mamá, que tiene 91, que para la muerte de un amigo o Víctor Hugo. Claro. Yo no concibo la vida como... no sé, no sé qué decirte. ¿Cuál fue el primer mundial con el que viajaste con Víctor Hugo? 82 con Víctor Hugo Mitre. Con Radio Mitre. Radio Mitre. ¿Y de ese mundial qué recordás? Por 80. Sí, claro. Era el famoso... El programa mítico de la radiofonía. Que empieza a desbancar a Muñoz, digamos, la llegada de Víctor Hugo, no nosotros. Pero digamos que era el final, era como cuando Muñoz desbancó a Fioravanti. Claro. Venía Muñoz, se instala Muñoz. Muñoz en Rivadavia, ¿no? Se proyecta Muñoz, no, en Rivadavia. Claro, sí, sí. En Rivadavia, Muñoz. Claro, eso sí, sí. ¿Ya era la verdad deportiva? Sí, la verdad deportiva se instala con las transmisiones, todo eso. Bueno, es uno de los sonidos de mi infancia, Rivadavia, porque Rivadavia tenía una audiencia que era imposible de igualar en los momentos que yo era un pibe. Cuando yo entré a la radio, cuando yo empecé en el año 74, yo trabajando para Radio del Pueblo, uno de mis primeros trabajos era escuchar la radio, ver los goles que daban en Rivadavia y pasárselo a los tipos de estudios centrales que lo daban por Radio del Pueblo cinco minutos después. Porque todos vivíamos de la información que Rivadavia estaba en cada uno de los escenarios donde se jugaban los partidos. Era una cobertura impresionante, más allá del relato de Muñoz. ¿Llamaban por teléfono para decir los goles? ¿Cómo hacían? Ellos, no, tenían las conexiones. Ah, porque estaban... Con la línea. Porque transmitían todos. De todas las canchas y transmitían todos los partidos. Ah, ok. Hoy lo hace una radio también y transmite todos los partidos. Claro, 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 entiendo. Ale, ¿y el 82 entonces qué recuerdo tener ese mundial? Un mundial donde fuimos todos muy ilusionados porque venía de ganar a Argentina en el 78. Y tenía Maradona. Y con Maradona, ¿qué empezó? ¿Te digo los nombres? Te digo que yo cuando... La mundial. Cuando dicen los dos planteles más extraordinarios fueron el de Basile del 94 y el de Menotti del 82. A mí me parece que el de Menotti, con todo respeto, porque era un plantelazo el del 92. Además, ya tenerlo acá a Nijia y a Diego, ya podés pelear contra cualquiera. Pero yo creo que el plantel del 82, si yo te nombro todos los jugadores con Pasarela, Tarantini, Filiol, Valencia, Kempes, Bertoni, Maradona, Valdano. Es un plantel impresionante y le fue muy malo. ¿No fue Ramón Díaz del 82 también? Sí. ¿Y cómo cruzó en tu cobertura el episodio Malvinas ese mundial? Yo llegué... Yo llegué... Tráeme un poquito de agua. Sí, sí, ahí estamos pidiendo un visto. Yo llegué en él muy temprano, porque el grupo de Sport 80 estaba enfrentado con Menotti. Yo venía, ellos me llevan a Sport 80. Víctor Hugo no tenía ningún problema en ese momento con Menotti, nada. Venía de relator y estaba todo el grupo. Pero Niembro, Araujo, Paesa estaban enfrentados con Menotti. Entonces, se da una instancia donde Moyano lo llama a Víctor Hugo, era el dueño de Mitre, había comprado Radio Mitre, y le dice, tenemos que mandar un tipo el 25 de mayo. Y ahí, plena guerra. Como 25 de mayo, dice, sí, tenemos que mandar porque tiene que hacer todos los flashes desde España, toda la información para Neustad, que iba de 6 a 9, y Mareco, que iba de 9 a 12, cordialmente. Yo era el cronista deportivo de Cordialmente. Claro. ¿Y ahí te mandan a vos? O sea, ¿por eso vas? Víctor Hugo dice, el único que habla es Alejandro. Ahora te imaginas. Yo, Menotti, no sabía, yo tenía una buena relación, tenía muy grabados Menotti. Entonces me mandan. Yo llego. La primera cosa que te tengo que decir, que me atravesó el alma, es que ya habían ganado los ingleses la guerra, ya habían entrado. Claro, vos llegaste a Europa, y la información era totalmente otra de la que había en la Argentina. Y el Pato Méndez y Neustad me piden, en un momento me dicen que yo diga, yo le digo, que ya está, que perdió la guerra. Entonces me dijeron, no, habla de fútbol. Porque ellos primero intentaron que yo hiciera un informe, pero como yo decía un informe, ya estaba terminado eso. En Europa estaba, Inglaterra tomó la Malvinas, ya está, estaba cerrado. Claro, 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 claro. Acá estaban las mentiras. Entonces, bueno, yo llego y el otro tema era, no solamente Malvinas, sino que yo me voy, yo viajo en mayo con un rumor en la Argentina de que iban a bombardear el puerto, de que iban a venir a destrozar la capital. Era un desastre, mi familia, los chicos chicos, todos lloraban, que yo me iba, y yo me iba con mucha angustia, pero además me iba con la sensación de que tenía que trabajar cada minuto, pero con todo. Porque yo tenía, era el responsable de todos los informes desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde por 80, pasando por Mareco. Cuando llegó Víctor Hugo me dijo, andate, lo llamó a Moyano y le dijo, Alejandro no trabaja hasta el 13 de junio, que jugamos con Bélgica, el debut de Argentina, que perdimos 1 a 0. Y me dice, andate a la playa, andate, tomá, y chau, borrate. Yo tenía los pelos parados, había, metía cada, vos me tocabas el hombro y yo estaba durmiendo y yo ponía la grabación de Diego diciendo que estaba lesionado, de Maradona. Ahí me ayudó mucho Maradona. Bueno, siempre me ayudó Maradona. ¿Cómo fue tu vínculo con Diego a lo largo de todos tus años? Otro hombre que amo y que no elaboró su muerte. No. Y me peleo con todos. No sé si viste alguna vez que yo, una vez me hicieron una pregunta, un muchacho que yo nunca pensé, esta es una anécdota muy divertida. Un día entro a un lugar, una quiniela era, y le pregunto una cosa y el tipo me dice, Alejandro, te pido un favor, yo salía de trabajo, yo trabajo en FM La Patriada, en Paternal. Sí. Los amo a esos tipos y a esas mujeres, todo eso es en mi radio. Y salgo de ahí, que yo hago una cuadra y el tipo me dice, mirá, me dice, tengo un amigo, dice, que lo cuestiona Diego hasta jugando. Porque yo tengo una frase, se la voy a decir porque quiero ser honesto con todos. Yo cuando juzgo a Diego, más allá de mi afecto, de mi amor por él, y lo de él creo que también era mucho, mucho cariño, yo no juzgo a ningún jugador por su vida privada, porque qué sé yo cómo es con sus amigos, con su mujer Messi o Cristiano Ronaldo, yo juzgo el jugador, la trayectoria del jugador. No me meto en otras cosas, después lo elogio porque me gusta lo que piensa, pero ese es otro tema. Yo cuando hablo del futbolista es cuando desarrollo mi idea sobre el fútbol. Y eso es lo que digo, que no hay nadie que se le acerque a Maradona, porque Maradona dio todas las respuestas a las preguntas y los obstáculos que le puso el fútbol, siempre vinculado con el heroísmo y vinculado con la habilidad, la inteligencia, el don de mando, eso no se puede juntar en un jugador, se juntó en él. Entonces nadie puede, él está solo en la pileta, estará pelecha, paleando cerca, que es un tipo muy completo. Yo no me animo, con ustedes me animo a todos, pero yo tengo la sensación que mucha gente como yo piensa que Lionel todavía no llegó a Pelé. Eso es algo que siempre me da miedo decir, porque me da miedo por todo el tema del vistazo comparativo que lo lastimaron mucho a Maradona y a Messi. Ponerlo a un tipo que en la película de Messi, como Messi, no un actor que hacía de Messi. Lionel dice, ¿cómo querés jugar vos? Como Diego. Yo quiero jugar como Maradona. ¿Cómo va a ser comparable un tipo que aspira a ser ese hombre? Es más difícil, digamos. Pero nada, yo digo, el tipo me graba, me dice, bueno, bueno, está bien, le digo, déjame, estoy apurado, pero te lo digo. Entonces le digo esto que acabo de decir yo. Maradona es su único. Ahora pregúntame por Messi, le digo yo al tipo, cuando termino. Eso está, lo buscas en internet y sale a dos minutos. Y le digo, Messi, como dice Bilardo, es un jugador extraordinario, que además la pelota es un hueso más de su cuerpo, porque no la mira. Yo te voy a decir una cosa que la he dicho en algunos lados. Yo discutí con Maradona. Yo hablando de él y él hablando de Messi. Me dice, yo no hago lo que Messi hace. Le digo, vos me estás cargando. ¿Diego te decía eso? ¿Diego te dijo eso? ¿Te dijo eso? Yo discutí con Diego por eso. Pero pará, es buenísima la escena, porque es Alejandro Ampo discutiendo con Diego. Pero estás loco, le digo, no me decías, estás loco. Sobre Diego mismo, Diego diciéndole, no, mirá, este hace cosas que yo no, y vos diciéndole, vos estás loco. Vos estás loco. ¿Y qué te decía cuando vos le decías eso? No hago las cosas que hacer. ¿Qué cosas en las que, según Diego? La habilidad. Eso de llevarla como hueso. Esa de la... De Play, de PlayStation. Lo admiraba. Pero él, digamos que era una postura linda de él, como muchas de las que tuvo con los compañeros, y que lo testimonian los compañeros. Pero qué sé yo, yo estoy seguro que sabía lo que yo decía. Ahora, Diego, la semana pasada que estuvo Fernando Signorín, nos contó lo mismo. ¿Te acordás que nos contó que en un entrenamiento, en el Mundial de 2010? En Sudáfrica. En Sudáfrica, que claro, cerró un entrenamiento y Diego vino y se acercó a veces y le dice, no, es este enano. No puede ser. El nivel, digo, el nivel que mostró el mismo, contó el mismo nivel de admiración que acabas de contar vos, de Maradona sobre Messi. Me gritaba a mí. Le decía, no hago, escúchame, Alejandro, no hago lo que... Bueno, le digo también. Es maravilloso. Dame grapa, le digo. Empecemos a emborracharnos. Estamos con Alejandro Apo. Ale, y de los mundiales que fuiste, ¿cuál es el que vos más disfrutaste, de todos los que fuiste? El de Italia. ¿Por qué? Porque con Víctor Hugo somos romanistas a muerte. Amamos Roma, peleamos contra los parisinos. ¿Viste que todo el mundo...? Yo creo que París, yo creo que en los pasaportes de todos tiene que figurar abajo, decir, esta persona, esta mujer, este hombre, tiene que estar en París por lo menos un día. Yo creo que eso, pienso eso. Ahora, yo soy romanista. Nosotros disfrutamos en Roma. Yo soy loco del cine italiano histórico, soy loco de la poesía italiana, de la música italiana. Y el nene es igual, en ese estado. Pero el nene es parisino a muerte. Además conoce París más que Buenos Aires y Montevideo. Víctor Hugo es una locura. A mí me hizo conocer con Jorge Forbes, que es un gran amigo nuestro que vive en París, ahora en las afueras de París, bien afuera ahora. Jorge, con él, sí me llevaron y me hicieron conocer París en un día. Yo conozco París entero por ellos. El nene, todos saben. Roma también, la conocemos mucho. No, yo el Mundial del 90. Después tuvo la alternativa de la incertidumbre y el precipicio al lado, que era un equipo que se iba así, amagaba que se iba y Bilardo decía que tiraba el avión abajo, si volvía en la primera ronda. Que yo le decía a los jugadores, se reían a los jugadores porque le digo, este es capaz de cualquier cosa, este está loco, no quiere enfrentar a la gente, tira en el Atlántico. Bueno, nos reíamos. Y el equipo fue saltando los charcos un poco, algunas radiografías de nuestra manera de ir saltando la vida, y llegó a la final. Fue muy la argentinidad de esta selección. No, lo que sacó, sacarlo a Brasil en octavo de final, con esa jugada de Diego, el gol de Claudio. ¿Cuál es el partido para vos más importante de todos los tiempos de la selección argentina? Y yo enseguida, cuando me ibas a hacer esa pregunta, siempre cuando me preguntan de un gol, digo, el gol de Diego a los ingleses. Yo no estaba en la transmisión en ese momento, pero estaba en la transmisión, digamos, era de Radio Argentina, pero estaban Julio Ricardo y el Negro Grisuela, comentando. Yo estaba ahí. Que yo siempre cuento una cosa del gol ese, y nunca me dan bola, pero yo vi el gol ese, con mi maestro y mi segundo papá, que es Mario Truco, el gran periodista de Mar del Plata, Mario. Lo estábamos viendo, y yo nunca vi el gol que después vi. Yo vi un golazo. Vi un golazo. Eso lo dije cuando fui con Rial, que ustedes volvían con Elizabeth, que volvían, y yo en el último programa me invitó Jorge Rial. Y yo cuando le dije eso, y él me dijo, no te entiendo, le digo, no, que yo no vi el gol que después vi. Yo vi un golazo, pero nunca esa jugada. No la jugada de todos los tiempos. Por eso, yo elogio, y lo digo, ahí siempre hay algún imbécil, porque es gratis la imbecilidad, que dice que yo gano posiciones, porque digo, le elogio a Víctor Hugo ese tramo del gol, porque yo lo que más le elogio, ni Barrilete Cósmico, ni la emoción que lo, que a él no le gusta nada ese relato de gol. Él se iba cuando evocábamos el gol. A él le gusta el gol a Grecia, porque dice todas las cosas que él dice, maravilloso, jugando con las palabras. Pero él dice, él dice, en la jugada de todos los tiempos, hace un vistazo comparativo de los mundiales, y en realidad, supo y transmitió que era la jugada, que después fue para todo el mundo, el gol más grande de la historia de todos los mundiales. Entonces, eso que se le haya ocurrido decir eso, es decir, que él midió, no como yo, la grandeza del gol, la hechura del gol, que después, bueno, el testimonio de Valdano es extraordinario, cuando Valdano, cuando Valdano dice, y a mí viene, no lo habíamos visto todavía el gol, y estábamos duchando, Y Diego se acerca y me dice, te vi toda la jugada, pero tenía miedo que estuvieran en Opsa, y vos y Burro. Y dice, él creyó tranquilizarme, pero ahí me terminó de humillar, porque yo me di cuenta que era un jugador pequeñito, insignificante, con todos los problemas que él tenía, no se estaban mirando a nosotros. Y Burro Chaga ese día, un día me dijo, muy bueno, otro día lo dijo en una grabación, le hicieron una grabación, Burro dice, yo estaba solo, porque él se llevaba todas las marcas siempre, dice, no, yo estaba solo, esperando en el medio. Pero él eligió la gambeta esa, y después escuchar la voz antigua de su hermano, cuando le dijo, ojo con tirarla, cuando vos entras al área así, tenés que cerrarla el pie, Guadaña, le dijo, y él se acordó, mirá si será grande Maradona. Porque él hace una jugada anterior en un partido, en la cual no gambetea al arquero, en Inglaterra, en Wembley, en Wembley, él no, cuando sale el arquero, le toca la pelota, con cara externa del botín zurdo. Y el Hugo Hernán, le dice, el Turco le dice, en un desayuno con Lalo, le dice, ojo, vos, ojo, si vos haces esa jugada, tenés que cerrar el pie, y más si entras por derecha. Dice, tenés que, al primer palo, porque ahí se te puede ir la pelota, y si no tenés que eludir al arquero. Y él no piensa eso, y le queda la pelota de zurdo, y la defina. Es espectacular. Ale, en el 90, el mundial que a vos más te gustó, en un momento en el partido... Claro, gran futbolísticamente. No, no, el que más disfrutaste por todo. A vos le carije a Brasil. Bueno, a eso voy. El partido ese, que estoy seguro es uno de los más importantes de la historia de la selección argentina, ese partido, que Brasil le pega un peludo fenomenal, a la selección. Como nunca vimos. Tremendo, el peludo que le pega, y vos en un momento decís, de Canigia, decís, Canigia, la frase más o menos es así, A ver si te acordás, porque mirá que gané mucha guita con eso. es Canigia, Canigia va a tener una... Situación clara. Fallará o acertará. Lo que pasa es que Víctor Hugo tiene tanto peso en todo, y en la gente, que él dijo, lo dijo Alejandro Apo, Canigia, mirá que generosidad, ¿no? Los que dicen que él no escucha a los comentaristas. Yo lo dije a los 25 minutos, y eso pasó a los 36. Los operadores después juntaron la grabación. Y él, en ese momento, dice, lo dijo Alejandro Apo, Canigia va a tener una, una va a tener y los sé. Entonces hay alguno, en las provincias, en Capital, que viene y me dice, Canigia va a tener una, eso yo no dije. Eso dice Víctor Hugo que yo dije. Y el tipo se vuelve loco y empieza, le voy a hacer una apuesta, ¿cómo me voy a hacer una apuesta si lo dije yo? Le digo, yo no dije va a tener una, dije va a tener una situación clara y después me preguntaba, ¿fallará o acertará? Y Claudio, cuando hablamos y comemos con Claudio, que es una deliciosa persona, con Canigia, me dice siempre, ¿cuánto te debo por eso? Le digo, no, yo a vos te debo, porque yo con esa frase tengo acceso a todos los mundiales. Es decir, la gente me reconoce y me dice, usted anticipó un gol que es histórico y yo con eso vivo, le digo. ¿Y la veías de verdad o la tiraste porque decís, una no va a quedar. Fue una, fue una, fue una, fue una fin champaño, a ver. Claro. Pero, lo que sí se veía, que Milardo lo dice, en la nota que le hago larga, que el equipo ya no padecía el partido, como los primeros 15 minutos fueron terribles, terribles. Los primeros 45, te diría yo, y no. Pero los 20, primero, era toda llegada, claro, palo, sácago y cochea, tres palos, tres palos. Cara a cara, careca con todo, eso, yo no podía, en un momento, Bilardo en el entretiempo le dice, che, hagan laburar al tipo, al camereo, para que lo enfoque a Tafarel. No, 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 no iba nunca a Argentina, y bueno, y al final, a mí me resulta delicioso eso que me grabó Bilardo una vez, que no dijo, es la única vez que no dijo nada en el entretiempo. ¿Eso es verdad? Es verdad. En ese entretiempo, Bilardo, nada, no dijo nada. Lo dejó que se asearan, me lo contó él, lo dejó que se asearan, y hablaran entre ellos, y después él hablaba. Tocan el timbre, él se quedó callado y los miraba. Cuando tocan el timbre, él amaga ir a abrir la puerta y dice, ah, pará, me olvidé una cosa, no se la den malo de amarillo porque perdemos. Porque era un desastre las imprecisiones de Argentina. hasta Diego estaba, el único que estaba tranquilo, y ahí también podés decir que yo miré eso, era Canigia. Siempre estaba bien, porque eso es una condición, lo ha dicho Bielsa. Canigia, Diego también, pero Canigia, un tipo que siempre estaba bien cuando el equipo estaba muy mal y en los grandes partidos. son esos jugadores que tienen un vínculo con esa grandeza de estar bien en un partido. Eso, por ejemplo, Maradona y Canigia sufrían mucho el partido con Venezuela, sobre todo antes cuando Venezuela parecía que se ganaba sola. Ahora te gana. Si vos te equivocás, ya Argentina le ganó, con Messi en cancha le ganó, gol de Amorevieta en Venezuela. O sea que Venezuela no es más aquella. Pero él decía es el partido más loco porque vos vas de... Si ganás uno a cero eso es un desastre. Si te empatan te tenés que ir a vivir a Ulaanbaatar. Y si perdés tenés que ir a buscar un planeta. Porque... Y si ganás te dice ir. Le ganaste a Venezuela. Entonces ellos estaban tensionados. Ahora con Brasil estaban tranquilos. Eran favoritos Brasil, todo el mundo decía que ganaba Brasito, ellos estaban divinos. Alejandro, hablando de Mundiales y con esto que te pasa con el Canija, siempre me pregunto vos dónde lo ubicás en el mapa de la historia del fútbol argentino. Porque cuando haces un repaso finito tiene como muchos momentos heroicos pero no tiene muchos partidos en la selección. Sí tiene grandes partidos en la selección. No ha sido una figura grandiosa del fútbol europeo. No ha... En la Roma. Tuvo algún momento. Sí, en el Verona. Pero lo que digo... ¿En el Verona? Pero no han los niveles... En Atalanta un poquito. Sí. Poquito, poquito. No mucho. Pero ¿sabes a dónde voy? Entende la pregunta. En Escocia sí. Anduvo bien y en Qatar al final anduvo muy bien. Pero comparado con las grandes... No, no fue. Lo que digo es muy difícil comparar con los jugadores de élite. Solo en los últimos 10 años hablas de Higuaín, Agüero, Messi que hicieron 400 goles la principal liga del mundo. Te puedo dar una razón futbolera que conozco muy pocos jugadores en el mundo de todo lo que vi que tienen... La característica de Claudio es que adquirió a máxima velocidad control de pelota. Eso es muy difícil de lograr Messi. Pero estamos hablando de Messi. Claudio... Porque Claudio no es un velocista que tira la pelota al costado como hacía el Samendi y corre él y gana. Porque... Él la lleva, la traslada. Ese control de pelota a máxima velocidad lo hace un jugador único. Para mí es un jugador que está... Víctor Hugo tiene una definición que quizá para algunos sea un poco exagerada. A mí me emociona y me parece muy buena. Él dice que entre Maradona y los demás... Entre Maradona y los demás mortales hay un eslabón perdido o dos que son Canigia y Kempes. Están ahí. En el medio. Pero Diego está arriba. Esto es como cuando vos hablás del fútbol que yo vi y yo lo pongo a Diego y después Bochini, Alonso y Riquelme. Riquelme accedió perfectamente a ese lugar. Pero pará. Volvemos a Canigia. Canigia tiene un mensaje para la gente que es el mismo por otras razones que les dio Olarticuechea. ¿Cuál? Que es un jugador que juega extraordinario o sublime los partidos decisivos de Argentina en la selección. La personalidad de Olarticuechea, la manera de influir en el partido, lo que significó en el 86 y en el 90 lo hacen un jugador que la gente ama. La gente dice no, dámelo al Vasco. Sí, sí, que juegue. porque son jugadores de alternativas de Mundial y Canigia tiene esa marca. Canigia, además la interpretación del más grande futbolista de todas las épocas. Es un compadre de Maradona. Es un tipo que... Vos mirás los partidos, te convoco, mirá los partidos de Argentina, Maradona y Canigia, lo que lo busca Diego y lo que lo busca Cani a Diego afuera del área. En la Troya, no, porque ahí es Maradona dándole la pelota para que él gane la posición, pero en la puerta del área, buscando el... Es impresionante cómo se buscan. No, no, yo... Eso es un... Yo creo que la única forma de ganarles es lo que dijo Bilardo en el partido en la charla previa cuando les dijo muchachos, no se puede ganar este partido, lo único que puede hacer es que ustedes corran y que Diego y Claudio queden arriba a ver si pueden hacer algo. Hicieron. Eso me lo dijo un hombre, que no lo voy a nombrar, no importa, pero no lo voy a nombrar porque él era muy menotista, muy anti-Bilardo, estaba en el plantel de Bilardo en el 90 y me dijo así como te digo que con Brasil dijo no podemos, no sé cómo va a ser, pero ustedes dos hablen de Mariana y de las mujeres de Claudio y de... Y Claudia dice pónganse arriba, desentiéndase de la recuperación de la pelota y vean qué pueden inventar. Así como dijo eso, el partido con Italia de ese mismo Mundial lo vio, lo vio antes, se lo dieron a él y vino y nos contó a nosotros. Dijo, marca acá, marca acá, no tienen respuesta acá, no tienen respuesta, es el partido más fácil del campeonato. Argentina, empató uno a uno ese partido, cabezazo de Canigia, había hecho el gol esquilachi, una cosa muy rara porque no fue una jugada de otro partido y Argentina debió ganar en los 90, después ganó con Goico y Heroico en los penales, pero no, Argentina debió ganar el partido, le metió situaciones, no lo dejó vivir a Italia y además había, acordate que era decreto que Italia tenía que ese campeón. Sí, claro, claro, obvio. Yo volvía con Víctor Hugo de Nápoles y se habían dormido todos atrás y yo estaba acompañante y Víctor Hugo manejaba y en eso nos asomamos a Roma, yo tengo esa imagen como que estábamos en una colina a la noche, tarde, vinimos a la madrugada de Nápoles y se asoma así y vemos las luces de Roma, yo no sé esa imagen de donde la saqué, el otro día le dije a Víctor Hugo, me dijo, sí, sí, era más o menos así, estábamos como arriba y Víctor Hugo hace la pausa así tenía que frenar un poco y me mira y me dice, esta ciudad es un inmenso velorio, habíamos eliminado, llegamos al hotel no nos daban ni la hora, yo no quería prender la ducha porque se sale fuego de ahí, nos matan, no querían, no querían aceptar que le había ganado. Bueno, tal vez, Ale, sea la eliminación de un organizador de Copa del Mundo más relevante después de la del Brasil del 50, ¿no? Y sí. Brasil 14 también, ¿no? Brasil 14 también. Sí, bueno, pero sí, pero Brasil 50 fue una final. Claro, fue una final. Pero ese 7 a 1, qué locura. ¿eh? Qué locura, qué locura. Ale, para cerrar, ¿qué expectativa tenés de Qatar vos? A ver, soy mucho más equilibrado que vi que hay una locura, que esto, la final, el otro día, Scaloni, extraordinariamente equilibrado, dijo, pará, no me digas así, hay 10, 12 equipos que pueden llegar a la final y son bravísimos. Yo tengo la impresión que en fútbol no se puede hacer lo que voy a hacer ahora, porque el fútbol tiene sagrados imprevistos y el partido toma una dirección por un imprevisto que no tenía nada que ver con lo que vos esperabas. Entonces quiere decir que puede pasar cualquier cosa. ¿Quién iba a pensar que Camerún, que era mucho menos conocido el fútbol africano, que hoy le iba a ganar a Argentina después de ser campeón del mundo en el primer partido del 90? No entendíamos nada. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo, creo, que si las cosas son más o menos normales, cosa que en fútbol se va al diablo en dos segundos, yo creo que Francia gana los siete partidos. Lo ves muy bien. Ay, y si yo te digo Mbappé y Benzema, ¿cómo están? Es impresionante. Yo le pregunté a Bonucci, si alguien me contestó, bueno, y lo tiro contra el cartel. Me dice, no sé, no hay que formar, hay que tirarle una patada y tirarlo contra los carteles de publicidad. ¿Cómo lo paras a esos tipos? La velocidad y el... Bueno, Mbappé, hablando de control de pelota máxima velocidad, Mbappé, Mbappé, de los de ahora. Y el medio campo, Canté, yo no vi un volante como Canté hace mucho tiempo que no veo un 8. Y eso de decir la velocidad, ¿vos te acordás de lo que fue Mbappé en el partido contra Argentina en Rusia? No, 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 no me hablé de eso. No sé si se acuerda, porque se acuerda seguro de Marco Rojo. Cuando arrancó Mbappé, era como diciendo... Le pasó una Ferrari por al lado y a Mascherano, los dos. ¿A cuánto va ese muchacho? Pero mirá cómo es el fútbol, mirá cómo es el fútbol. Es Francia 5 a 2 o 4 a 1. Sí, claro. En un momento ganaba 2 a 1 Argentina con el mercado que desvía la pelota de Messi. Había hecho el gol de Di María. 2 a 1 se pone. Total. Segundo tiempo. Ahora yo te pregunto, córner para Argentina, el fútbol. El fútbol, lo que pudo pasar no existe. Yo voy un poco a eso. Córner para Argentina. Lo tira Di María. Gana el chico que hizo el FAO ahora, ¿cómo es? Te pegó una patada terrible. Otamendi. Otamendi gana de arriba, cabezazo al ángulo, 3 a 1. Se pone nervioso Francia, lo echan a Pogba, a Canté, termina Argentina ganando 3 a 1. Claro. El partido. Y juega con Uruguay. Yo decía que Argentina se volvía en la primera ronda. Quiero decirte que soy de los pocos que dice que Argentina en el Mundial anterior no debió ir. Fue un papelón. Dos años y medio, todos contra todos. Llegó sexto y le ganó a Ecuador. Sobre la hora. A Ecuador le ganó suplentes y eliminado del Mundial. Le ganó 3 a 1. Llegó sexto. Hizo 17 goles en 15 partidos. Los mejores jugadores del mundo. Fue un papelón. Messi lo insinuó en una nota. Dijo, si no íbamos, yo rompía todos los videos. Me metía, rompía, porque nos ganó Ecuador acá, nos ganó Paraguay acá. Fue un desastre Argentina. Después cambiaron el técnico faltando 4 partidos. Lo sacaron a Baus y lo pusieron a Sampaoli. ¿Qué podía cambiar? ¿Qué entrenamiento podía hacer Sampaoli? Después, no importa lo que después no dio Sampaoli. Fue una locura. El Mundial anterior fue una locura. Y lo que decía Francia, incluso después en el 4 a 3, Argentina casi lo empató. Podía haber empatado Agüero. Casi lo empató Agüero. Agüero se tira de palomita en un centro. Por nada no lo empató. 4 a 4 a los penales. Porque le queda gana Argentina, juega con Uruguay, que con Uruguay podés ganar, perder. Ya me podés ganarle a Uruguay. Podés perder también, pero podés ganar. Y jugaba la final. Con un equipo que no debió ir. Lo inesperado del fútbol. Es Alejandro Lapo que tuvo la gentileza de darse una vuelta aquí por Mejor País del Mundo. Ale, un placer escucharte. Yo, la verdad que voy poco a los programas. Primero, porque tampoco me invitan tanto. ¿Viste esos tipos que dicen no? Con las mujeres pasa cuando decís yo, esta mina no me gusta, no lo doy bola. ¿Vos le preguntaste a ella si te gusta de vos? No, porque claro, nosotros somos terribles con eso, ¿no? No es mi estilo, no lo doy bola. Y ella, tampoco parece, ¿no? O te ha buscado en algún momento. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Pero, pero me da placer estar aquí cuando me dijo las productoras que son encantadoras. me dijeron, yo le dije sí, sí, y acomodo porque voy a las corridas todas, ahora me quedo porque tengo mi programa de los cuentos de todos los días, la noche. Qué programa hermoso eso, Ale, que tengas el programa de cuentos hace tiempo ya, aparte que lo fuiste cambiando. laburo mucho con el cuento ese que dice Aliberty con su increíble voz, un señor cuento y busco un cuento indiscutible, es difícil combinar, pero entre los clásicos, La Mil y Una Noche, Borges, Cortázar, Bradbury, Abelardo Castillo, Viñas, me la voy rebuscando, Saki, Kafka, y voy haciendo una mezcla y la verdad que lo disfruto y lo disfruta la gente y me acompaña. ¿Dónde te podemos escuchar haciendo los cuentos? En las 7.50, AM 7.50. ¿Haces de telonero de Dolina? Exactamente, lunes a viernes de 11 a 12. Viene la casa, invita, me lo da a mí y yo hago el programa y a las 12 hay un panorama y arranca el negro con la venganza será terrible. Ale, enorme placer tenerte acá. Un placer para mí y muchas gracias por escuchar siempre con tanto respeto mis opiniones. Gracias, Ale. Buscanos en Spotify, mejor país 899 y escuchá nuestro contenido cuando quieras.